La que paga ganar, la Fantástica. 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 Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3927 de La Fantástica. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. Cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Un Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 2780. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos a la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 5158 5158 es el número ganador de la noche de hoy, 24 de julio del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Mumpos en el departamento de Bolívar. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Autoriza Col Juegos, válido para mayores de 18 años. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.